¿Qué tal chicos de Fortress? Bienvenidos a este final de temporada. La primera temporada ya se nos fue. Fueron dos, tres meses más o menos bastante interesantes. Hubo muchos momentos muy padres, hubo mucha diversión. Tuvimos grandes invitados, Fede Lobo, Poketronic, Los Gordos, Héctor, Ponchito Obregón. En fin, nos divertimos bastante también con los martes de Lego, los viernes de cómics y los domingos de cine. Ahora para esta segunda temporada vienen cosas bastante padres que ya les iré revelando poco a poco. Pero para finalizar con los verdaderos grandes, el día de hoy es de cierre de temporadas para platicarles acerca de una serie CGI que se está transmitiendo actualmente por Disney XD que se llama Lego Star Wars The Freemaker Adventures. La pueden ver todos los sábados a las 8 de la noche. Es bastante cortita, son 13 episodios más o menos. Sí, son 13. Y es algo muy divertido porque tiene esta combinación de algo novedoso. Al decir novedoso me refiero a nuevos personajes y nuevas adiciones al lore de Star Wars. Y por supuesto combina lo clásico porque vamos a ver varios personajes que conocemos y amamos y siempre queremos más de Star Wars. Y aparte lo combina con esta estética y este humor tan característico de las producciones de Lego que ya hemos visto anteriormente con las crónicas de Yoda, donde uno de sus personajes de hecho es una aparición, Jack 14, que es este clon de Count Dooku que me encanta porque tiene un brazo completamente hecho de electricidad. Y en versión minifix se ve muy divertido. Es como una pieza traslúcida. También sirve como mentor porque ya se retiró y ahora ya es como más viejito, amargado que construye cosas. Bueno, no amargado. Pero sí se retiró a construir y a tener como una especie de taller que es el mentor de los Freemaker, por lo menos Sander que es el hermano del medio, que es el mecánico de la familia y el que se encarga por supuesto de elaborar todas las naves y todos los dispositivos. ¿Y de qué trata esta serie? Bueno, básicamente trata de Rowan que es el hermano menor que es sensible a la fuerza. Ahorita vamos a ver un poco más a los personajes, aprovechando que también fueron parte de una expansión de Lego de Force Awakens para cualquier consola que lo gusten tener. Está para casi todo. Yo lo tengo en la versión de Play 4. Y de hecho tuvimos un unboxing de este videojuego en el martes de Lego con la Kylo Ren Command Shuttle. Pero también vienen en el videojuego. Entonces voy a aprovechar que ya están ahí para mostrarle la galería de personajes que van a formar esas aventuras de los Freemakers. Pero a grandes rasgos la trama general es que Rowan descubre el Kaver Saber, que es un sable de luz diferente al tradicional, ya que no solo son los componentes electrónicos y el cristal y ya sale el halo de luz. No, aquí enteramente la hoja de la espada está hecha con cristales. Y estos cristales son muy importantes porque tienen una energía inmensa. De ahí que se usen para los sables de luz y también para la estrella de la muerte. Le preguntaban por qué o de dónde salía tanta potencia destructiva de la Death Star para poder explotar planetas. Venía de los Kyber Crystals. Entonces este Kyber Saber se dividió en varias partes porque su creador, un antiguo maestro de edad, dijo, creo que sí está muy manchado, tiene demasiado poderes de arma. Así que vamos a separarla y la vamos a esparcir por la galaxia para que nadie los pueda juntar y no pueda haber peligro. Y por supuesto siempre va a haber gangsters involucrados. Tenemos a Gravala de Hoth, que es el primo de Java, que él decide buscar el Kyber Saber. Y esto también va a chocar con los intereses y el conflicto rebeldes contra Imperio. Vamos a ver cameos de la princesa Leia, de Luke Skywalker, de Darth Vader, el emperador Palpatine, que cuando se entera que existe el Kyber Saber dice, yo también lo quiero. Y envía a Nare, que es una especie de Sith. Sabemos que oficialmente no puede ser un Sith y esto hace que la serie no sea canon totalmente. Porque solo puede haber dos Sith. Es la regla que impuso Darth Vader hace muchísimo tiempo y que se fue pasando de Darth en Darth hasta llegar a Darth Sidious y a Darth Vader, que son los únicos dos Sith en la galaxia. Pero Nare puede usar la fuerza del lado oscuro bastante elaboradamente, digamos. Porque tiene unos tatuajes que vienen tanto en el Minific, hay dos sets de Lego también. De hecho armamos uno en TeleGeek. Si pueden, entren a telekick.com, ahí va a estar el episodio, es el episodio 83, donde hicimos este armado para que lo puedan ver y lo disfruten. Es una nave bastante padre, igual yo ahorita se las enseño de cualquier forma, que es la Eclipse, que es la nave de Nare. Y estos tatuajes de Nare tienen una peculiaridad, ya que cuando está de buena o está fingiendo ser buena para acercarse a Rowan y aparentar ser un Jedi que sobrevivió a la Orden 66, son blancos, normales, no pasa nada, sus ojos son color oscuro. Y ya cuando entra o tapea, podríamos decir, entra en contacto con su obscuridad interna y con el lado oscuro, los tatuajes se convierten en rojos y sus ojos se vuelven naranja con amarillo, que son los ojos tradicionales de los Lord Sith. Su sable es bastante interesante, es un sable curviado muy similar al de Asajj Ventress. De hecho el modelo del Minific es exactamente el mismo que trae Asajj y el mismo que trae Ahsoka en el nuevo set de Lego, donde ya es parte de Rebels, que también trae sables blancos, tienen esta curvatura que es el que usaba Dooku también. Entonces todos tienen este signature de la curviadita del sable, pero aún así lo usan a su estilo. Y otro de los personajes que seguramente los fanáticos más acérrimos de Star Wars van a reconocer es Denga, un cazarrecompensas que ha sido amigo de Boba Fett durante años, inclusive tuvo varios episodios en Clone Wars donde sale al lado de Boba Fett cuando todavía estaban más jóvenes, suelos, y ya posiblemente se dedica también a seguir siendo un cazarrecompensas, es parte de los cinco cazarrecompensas que convoca Darth Vader para cazar a Han Solo y el alcohol milenario y todas estas cuestiones. De cualquier forma ahorita que repasemos a los personajes les voy a repetir algunos detalles para que no se nos vaya nada y sepan exactamente quiénes son los involucrados. Y también está en el DLC de Battlefront. Si me dejaron de jugar Battlefront o nunca le entraron, en el DLC de Bespin precisamente pueden encontrar a Dengar. No he jugado mucho con él, he jugado más con Bosk y con Grido, que son también los otros personajes extras, uno de Outer Rim y otro de Death Star, y va a venir el director Krennic en diciembre que salga Rogue One, o enero, no me acuerdo, la película sale en diciembre vaya, pero el DLC de Battlefront no me acuerdo si es diciembre o enero. Pero esa es otra historia de Star Wars. Regresando a Remaker, es una serie bastante divertida, sí tiene toques infantiles porque de cualquier forma está orientada hacia ese público, pero no por eso pierde valor en los personajes que usan mucho de la forma y del carisma que estamos acostumbrados a ciertos personajes de Star Wars, pero aparte también aporta un toque de humor. De verdad, si vieron las crónicas de Yoda, ya sabrán más o menos de qué va esto. Es algo muy, muy divertido, bastante hilarante, pero que aparte también tiene una historia y un trasfondo y usa los personajes principales de Star Wars, aparte de añadir algunos nuevos. Está doblada al español, evidentemente, por Héctor Manuel Gómez Gil, y es todo. Chéquenla, les va a gustar. Si les gusta LEGO y les gusta Star Wars y quieren unas historias divertidas y no tan pesadas, no tan oscuras, pero aún así que estén dentro del universo de la Guerra de las Galaxias, les va a gustar LEGO Star Wars y Freemaker Adventures. Así que vamos a checar la lista de personajes y también les voy a pasar un clip para que revisen el set de LEGO de la Eclipse. Conociendo a los personajes de LEGO Star Wars y Freemaker Adventures, tenemos a la hermana mayor, que es la líder del grupo. Tiene este sentimiento de protección, Hordi, que la hace un poco, bastante ruda, muy agresiva, como para una mujer, digamos, en lo que se llama Tomboy, que es una chica bastante... con conductas de niño, por así decirlo. Es un arquetipo, es un estereotipo, no pasa nada. Pero el punto es que ella es muy sobreprotectora y no quiere que Rowan esté en la búsqueda del Kyber Saber. El Kyber Saber es una especie de sable de luz, pero en lugar de solo tener un cristal que le da energía a la hoja, está hecho enteramente de los cristales que posteriormente dividen y separan las piezas del Kyber Saber en toda la galaxia, que es lo que están buscando. Y el encargado de buscarlos es precisamente este muchachón de aquí, Rowan, que es el hermano menor y el que tiene contacto con la fuerza. Como podemos ver, es mucho más pequeño que Cordy. Y el hermano del medio es nuestro querido amigo Sander, que aparte, él es el mecánico, él es el que construye todas las naves y todos los dispositivos de los Freemakers. Recordemos que la familia Freemakers se dedica a la recolección de chatarra y el que hace todas estas labores de mecánica de tal hacha es Sander. Y acompañándolos tenemos a ROGR, mejor conocido como Roger, que es un antiguo droide de batalla que está reprogramado y es amigo de la familia y es el que les ayuda, que en español cuenta con la voz de Héctor Emanuel Gómez Gil, que aparte es el director del doblaje. En inglés su voz es Matthew Wood, que fue el encargado de darle voz al general Gribus en episodio 3, ya es un viejo conocido de el fandom de Star Wars y trabajar en este mundo de Star Wars. Por el lado de los villanos tenemos presencia de villanos clásicos, Darth Vader y Palpatine por supuesto, pero también tenemos a Zengar, el cazarrecompensas, que es compadre de Boba Fett y estuvo en este grupo de cazarrecompensas que Darth Vader convoca en el Imperio Contraataca para cazar a Han Solo de la Condemnionaria, pues aquí se une con Nare, que es digamos la villana recurrente, la villana principal, que parece ser una Jedi, ahí la vemos con su sable de luz en la cintura, pero no solo es una Jedi, en realidad es un agente del lado oscuro, no es propiamente un Sith, porque evidentemente solo puede haber dos y ya tenemos a Palpatine y a Vader, pero lo que tiene de curioso es que cuando entra al lado oscuro, entonces vemos los tatuajes que son blancos, pero en el lado oscuro, ahí por un momento se alcanza a crecer cuando se vuelven rojos y sus ojos se convierten en los ojos de un Sith, de color amarillo, ahí se ve. Entonces ellos son los principales encargados de cazar a los Freemakers y de ser su antagónico durante la búsqueda del Kyber Saber. También tenemos a Gravala de Hoth, que es el primo de Java, que va a tener una alianza con Nare precisamente, y también es parte del equipo de villanos de la serie, que lo tenemos por acá. Gravala de Hoth. Es básicamente Java, pero cafecito. Ahí está, ahí lo tenemos. También hay una participación de Java, pero es más como personaje invitado, realmente el que va a estar ahí más pendiente de la búsqueda de los cristales Kyber, es Gravala el Hoth. Y obviamente van a ver muchísimos cameos, también va a estar Boba, por supuesto, Lando. Y el mismísimo Luke Skywalker, que sale con su traje de El Retorno del Jedi, también tiene una presencia en la serie, ahí lo vamos a poder ver en un episodio. Pero digamos que el elenco base, los personajes que más frecuente van a ver son la familia Filmmaker, con los que le dan nombre a la serie, que van a estar antagonizados por Nare y Dengar. Aquí tenemos a Rowan, y ahí tenemos a Nare, los dos con sus lightsabers. Este es el set Eclipse Fighter, número 75-145, que pertenece a LEGO Star Wars The Freemaker Adventures. Podemos ver que tiene dos builds, uno, la nave, que es el que le da el nombre al set, la Eclipse Fighter, que tiene tonalidades negras con rojo, una cabina totalmente transparente, y dos modos de combate, bueno, no, dos modos de combate, un modo normal y un modo de combate. Por el otro lado tenemos una Speeder Bike, que pertenece al cacerrecompensas Dengar, del cual, bueno, ya estuvimos platicando en el episodio. Los minifigs evidentemente son Dengar y Nare, y ahorita les voy a enseñar cómo funcionan los dos modos de la Eclipse Fighter, y también de Nare. Aquí vamos a retirar tantito a Nare, y lo que tiene es que hace esto. Aquí podemos ver que es una, como forma de T, básicamente, donde si la vemos de frente, no se ven los cañones, no tiene un modo ofensivo. Entonces, el momento en el que la expandimos, sacamos esto hacia adelante, ahí ya podemos ver los disparadores, que son esos puntitos rojos que se ven ahí. Entonces, es como para mantener el disfraz, una especie de, no quiero que sepan que mi nave tiene capacidades ofensivas para despistar al enemigo. Y por el lado de Nare, aquí yo la tengo con su capucha, su sable, el mano, y los ojos rojos, con los tatuajes. Ahí podemos ver cómo tiene los ojos amarillos, y los tatuajes rojos. Y el otro modo que tiene, que es como la vimos en el clip del videojuego, de hecho, ahí sí se fijan, podemos apreciar más el detalle de los tatuajes. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Y ahí la tenemos ya con los tatuajes de color blanco, lo cual hace ver mucho menos intimidante, y con su cabello en vez de la capucha, que es como el modo Jedi. Ahí se supone que en la serie he usado un sable azul, aquí solo trae el sable rojo. Pero bueno, esos son los dos personajes, los dos minifigs que incluye, que son parte de los villanos. Vamos a regresar a Nare, a su aspecto del lado oscuro. Que es un minifig bastante inusual. Pocas veces vas a encontrar ese nivel de detalle en los modelados de la cara. Así es algo muy diferente. Y Dengar es la tercera versión. Ya ha habido varias versiones de Dengar en otros sets. Pero esta es como la más actual. Es la que tiene más fidelidad, por así decirlo. Aquí podemos, vamos a cerrar los taquitos del Spider-Buy. Solo que ya tiene mayor fidelidad, el turbante está mejor hecho, el modelado, el printing del pecho también ya está mejorado a comparación de los Dengar anteriores. Entonces, es un paquete bastante atractivo. Sobre todo si planean una especie de colección de Bounty Hunters, pues ya, si ya tiene una Boba Fett, pues qué mejor que tener a Dengar, que es su compa y su amigo. Que vamos a regresar del otro lado del estudio. Por estudio me refiero a mi cuarto, para que puedan terminar de ver lo que tenemos Freemaker y el sorteo de fin de temporada. Ahí lo tienen. Espero les haya gustado este rol de personajes aprovechando que estaban en el videojuego Lego Force Awakens y también por supuesto que hayan checado los detallitos que cuenta el set de Lego de Nare con Dengar. Y finalmente para terminar la temporada como los verdaderos grandes, miren nomás lo que tenemos aquí, papá. ¿Eh? Vámonos. Un set de Lego totalmente sellado. Aquí podemos ver. No está abierto. Porque no lo voy a armar yo, lo va a armar uno de ustedes. Así es. Algún afortunado ganador de The Portress se va a llevar su propio set de Lego de The Force Awakens. Es Encounter On Jakku. Cuando... Tiene una de las minifigs más extrañas con un moldeado de cabeza bastante mejor que es Oncar Plot. El personaje... Ahí lo podemos ver. Dejan ajusto el zoom. Digo, el poco. Ahí está. Ahí lo tenemos. Que es interpretado por Simon Pegg, uno de los actores consentidos de Jay Abrams y por supuesto uno de los geeks más interesantes que ha estado en la infinidad de proyectos. Así que chicos, es muy sencillo para llevárselo. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal de The Fortress evidentemente que es facilísimo. Solo tienen que darle click al botón rojo que sale al principio y al final del video o al botón que está abajo del video. En fin, hay muchísimas formas para poder suscribirse aquí a The Fortress. Esa es la primera condición. También... Y después van a tener que dejar un comentario en este video para saber que lo vieron. Vaya. Comentándonos uno, ¿Quién dirige el doblaje de Freemaker Adventures? ¿Quién es el clon de Count Dooku que hizo una aparición en las Crónicas de Yoda y que vuelve a aparecer en Freemaker? Y el nombre de los tres hermanos que son parte de esta familia y su androide. Bueno, su droide, perdón, androide es otra cosa totalmente diferente aquí. Y que maldita sea. El caso es... Vamos a repetir las preguntas. De cualquier forma le puedan regresar por si no escucharon una. Paso uno, estar suscrito a The Fortress. Paso dos, en los comentarios contestar de forma correcta quién es el director de doblaje de Lego Star Wars de Freemaker Adventures. ¿Cómo se llaman? ¿Quién es el clon de Dooku? ¿Cuál es el nombre del clon de Count Dooku? Que la pista es apareció tanto en las Crónicas de Yoda y que reaparece aquí en Freemaker. Y finalmente, el nombre de los tres hermanos Freemaker y su androide. Así que chicos, está facilísimo. Cualquiera se lo puede llevar. El primero que cumpla todos los requisitos pues se le notificará, se le avisará para que nos envíe su dirección y poderle enviar su set de Lego Encounter on Jakub. Que le agradecemos a Disney México por habernos facilitado todo lo necesario para realizar este video. y por supuesto por los regalos que es para ustedes, para la comunidad. Y que chicos de Disney, muchísimas gracias por el apoyo de The Fortress. Así que rífense, que la fuerza los acompañe y espero muy pronto tener noticias del ganador de Freemaker. Y yo los espero próximamente aquí en The Fortress para la segunda temporada que se viene bastante padre. Ya estrenamos los streams. Pueden ir a twitch.tv diagonal KikeGeek para que estén viendo los streams que vamos a tener lunes y miércoles de 5 a 7, 7 y media más o menos. Mañana toca precisamente stream que va a ser... Vamos a continuar con Killer Instinct, este nuevo modo de los Señores de la Sombra y también un poco de Forza Horizon que se lanzó justamente hoy para todos los amantes de los juegos de carrera de esta exclusiva de Xbox One. Bueno, no es exclusiva de Xbox One, es exclusiva de Microsoft porque también lo pueden jugar en Windows 10. Así que chicos, mañana únanse a ese stream para poder checar de qué va el Forza Horizon 3 y Terminal Killer Instinct y más noticias que por ahí habrá. A mí me encuentran como Kike y un bajo JV y nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!